... Estamos con Horacio Gilini, un hombre de la educación privada, un gremialista excepcional, uno de los forjadores de la organización de los frentes paralelos a la CGT que han contribuido al desarrollo del sector nacional y popular en el gremialismo argentino. Junto al secretario general de los gráficos, junto al secretario general de los bancarios, junto a los camioneros, han hecho un frente importantísimo, integrado para fortalecer el sector peronista en el gobierno. Horacio Gilini, ¿estás en el aire? A este lo conozco. Ahora sí, sí, ¿me escuchan? Ahora sí, perfecto. Bueno, bienvenido a nuestro programa. Un gustazo, la verdad que sos una de las figuras que nosotros siempre tenemos como referencia para analizar la realidad, para filosofar desde el centro de las cuestiones. Ha sido uno de los forjadores del umbral, que es uno de los grandes proyectos que junto a Víctor Santamaría se convirtieron en un libro de culto sobre los siete proyectos que hubo en la Argentina. El proyecto de los pueblos originarios, el proyecto de la generación siguiente, el proyecto de los jesuitas, el proyecto de la conquista española, el proyecto de la generación del 80, el proyecto del peronismo, de los derechos sociales, y también el antiproyecto, que también describiera Armando Poratti, que se inicia en los bombarderos de Plaza de Mayo del 55 y se perfeccionan en la dictadura del proceso para impedir que Argentina tenga ningún proyecto. Sí, buena referencia. Vamos a empezar por, permítime Martín y a los compañeros oyentes y oyentes, quiero hacer público también el comunicado que tiene el SADOP, el sindicato, puesto que una afiliada nuestra, Andrea Cañuqueo, es una de las víctimas de las presas políticas injustamente tratada en este conflicto mapuche de que hoy se referenciaba. Exigimos la inmediata libertad, no solo de ella, sino de todas las compañeras, si repudiamos ese episodio, que ya que mencionaste, fíjate vos, para poner en cuestiones concretas y muy vigentes hoy, los proyectos, ¿no? Por un lado, el reconocimiento que merecen nuestros pueblos originarios, que no solamente porque lo marca la Constitución, sino es una gran sabiduría humana hoy que una sociedad reconozca el modo amigable con la naturaleza de los pueblos originarios, ¿no? Creo que mencionando un poco la encílgica Laudato Si, que plantea el problema ecológico, no solamente merecen que ser reconocidos en sus derechos, sino que también merecemos los argentinos adquirir la sabiduría de los pueblos originarios con respecto a su relación con la naturaleza. Y siguiendo con el umbral de los siete proyectos, aunque el último es el anteproyecto, te diría que, o les diría, que el anteproyecto, que es claramente la Argentina colonial y dependiente, está detrás de estas represiones que no son, desgraciadamente no son irracionales, son racionales desde esa óptica, sea el atentado a Cristina, sea la represión, para poner los últimos, ¿no? La cuestión Mapuche sea lo que pasó con la represión en el partido de gimnasia. La violencia es propia del imperio y es propia de la oligarquía, y creo que hay que leerlas en esa clave. Sí, además, me parece que el concepto de comunidad que expresaron con claridad tanto Hipólito Yrigoyen como Perón, ambos descendientes de los pueblos originarios, se diferencian claramente de otras culturas que no tienen nada que ver con nosotros. Absolutamente, absolutamente. Bueno, por eso que lo criollo, que a veces es un concepto que ha sido denostado, pero lo criollo es de alguna manera una virtud de la patria grande, porque hay algo en lo mestizo que genera al final un reconocimiento interesante de raíces, ¿no? Aquellos que nacen con buenas raíces van a dar buenos frutos. Estoy pensando en Chávez también, ¿no? y su característica, y tantos de nuestros liderazgos. No obstante, hoy cuando estaba escuchando algo del programa que pude, porque acordate que soy orillero, yo vivo en Punta Lara, y acá la señal a veces se pierde por estar cerca del río. Estaba escuchando a Mariotto, y creo que una de las problemáticas que ha tenido en los últimos tiempos la política nuestra, digamos la del campo nacional, es que ha evitado, algunos lo han hecho con malicia, con egoísmo, y otros por ignorancia, han evitado los dos momentos de la conducción. El momento horizontal de la discusión política es previo y fundamental para que el momento vertical de la ejecución no sea una deudocracia, o no sea un autoritarismo, o no sea al final una especie de mezquindad de ocupar cargos y de repartija, como bien señaló Mariotto. Recordando la reunión que tuvimos con el Alberto, que señaló, no estamos en un frente, porque el frente no nació al final, puesto que no definió un programa estratégico que fuese el factor de unidad de ese frente. Ese tema de tener las manos libres, que sirve en lo táctico, pero no en lo estratégico, porque tener las manos libres en lo estratégico hace que al final el que ejecuta pueda desviarse del camino. Y yo soy, no digo un decepcionado, porque no estuve ilusionado. Ya conocí a Alberto de su trayectoria en el PJ capitalino, y no tuve expectativas importantes para las cuales hoy estoy desilusionado. Voy a aclarar en la audiencia que cuando decís Alberto te referís al presidente de la nación, y cuando decís el Alberto te referís al gobernador de la provincia de San Luis, que estuvo en Buenos Aires esta semana pasada. Muy diferentes, porque el Alberto es un gobernador referente, hoy señalaban cuestiones importantes del gobierno de San Luis, entre ellas cómo manejaron el tema de los pueblos originarios, pero fue un referente importante para que hoy no estuviera el macrismo, porque él tuvo la intuición y la valentía, que son dos cosas, de señalar que había 2019 cuando ya había una especie de resignación al macrismo, y bueno, me parece que hoy él al marcar que no estamos conformes como se está desarrollando este gobierno, déjalas claras lo que sentimos muchos militantes, hay que ser oposición dentro de este gobierno, puesto que ni hablemos desde el punto de vista de los trabajadores, puesto que no se está haciendo para nada el peronismo. Hay paradojas, hoy señalabas vos, Martín, compañeros que hacen las cosas muy bien, hay paradojas que yo creo que también esa paradoja o estas paradojas agravan el campo de la política argentina, es que en materia geopolítica fijémonos en los últimos acontecimientos, el caso de la OEA, una muy buena ratificación de los derechos de la Argentina sobre Malvinas, de la OEA, que es un organismo que ya sabemos para dónde patea, y más con el macro, que sigue siendo el presidente, me parece una buena victoria desde el punto de vista internacional, el hecho de no de no habernos retirado y al contrario, estar pretendiendo entrar al BRICS, con lo que significa hoy geopolíticamente una alianza, aunque fuese comercial, con Rusia, China, los demás países integrados, y India, bueno, Brasil, India, entonces yo creo que esas virtudes, que hay que señalarlas con mucha fuerza, generan una tensión de parte del imperio y de las oligarquías muy cruenta, por eso que es muy cruenta la acción sobre nosotros. Ahora, ¿en dónde se basan ellos para poder tener espacio represivo? En la muy errónea política interna, hoy señalabas a nivel de de los precios, la inflación, el acuerdo con el FMI, fíjate vos, el antimodelote presenta siempre falsas disyuntivas, o sea, dilemas. Aprobamos el fondo, ¿aprobamos el acuerdo con el fondo o viene el caos? En realidad, nosotros ya sabíamos, y por eso estábamos en contra de la aprobación, que el acuerdo con el fondo produce el caos. ¿Era caos o caos? ¿Eh? Estamos cerca. Yo, sin ser economista, pero habiendo escuchado tantos amigos, creo que parte de lo inflacionario es parte del acuerdo con el fondo. Por lo tanto, ninguna política va a ser antiinflacionaria. Y estamos a riesgo, también le recuerdo a los oyentes y a los compañeros, ya que mencionaste lo del umbral, que en algún momento en la interna capitalina la gente de Alberto Fernández y también Vélez estaban con cabalos. Y cabalos es el, es la palabra, es el, es el personaje que expresa cómo controlar una hiper. Creo que nos quieren llevar a una hiper. Y ellos manejan la teoría del caos, no nosotros. Y por eso buscan el caos. Bueno, este es un panorama para mí complejo. Creo que Alberto también señaló con mucha claridad, Alberto, que uno no tiene que caer en el chantaje de que si critica, se opone, si no se siente identificado con esta alianza, como bien señaló Mariotto, que es una repartija de espacios, este, no, no está traicionando ni, ni ayudando para nada al enemigo. Tenemos derecho a posicionarnos como lo hicimos en el menemismo, este, a un gobierno que se dice peronista, pero que no es peronista, en sus acciones internas, claramente, y, y bueno, resignaremos a lo mejor espacios en nombre de de proyecto, ¿no? Yo creo que cuando se dice que el tiempo vence al espacio, estamos diciendo que el proyecto vence a la miopía de la repartija para ver quién se queda con algo en el 23. Y el proyecto argentino no deja de ser aquel, por eso la vigencia, que es el de la liberación nacional, es el peronismo. Como bien dice priva, es un sencillo el peronismo. En realidad, el anhelo del pueblo argentino es reencauzarse en un proyecto de liberación. Ricardo Plaza habla, te quiere decir algo. Sí, te quería preguntar la renuncia de de Moroni, se acaba de confirmar, ya estaba puesta, pero es oficial casi. ¿Qué te pareció la tarea de de Moroni en su cartera? Y si querés, te animás a un a un candidato también. Bueno, no, bueno, a mí me pareció nefasta, pero dentro del cuadro dentro del cuadro que expresa el gobierno, digamos. Yo me acuerdo y no lo pongo como candidato, pero si me acuerdo en mi época de secretario general, yo lo conocía tomada como director de relaciones laborales en el gobierno de Alfonsín. Y este, y bueno, por una razón de que el padre de él había tenido relación con los docentes privados, etcétera, terminamos teniendo amistad. Pero era un tomada que si bien era director nada más, era bastante impotente de resolver cuestiones y cuando fue ministro con Néstor se realizaron una serie de cuestiones a favor de los trabajadores y me acuerdo que charlamos y él manifestó cómo el número uno al final influye tremendamente en la gestión. Por eso que no me extraña la renuncia de la compañera Alcorta, en realidad cuando uno asume con un presidente que no te va a dejar avanzar en los derechos laborales, que va a tomar posición inversa a lo que hace el peronismo, que en la insuficiencia del trabajador equilibria con el laudo del Estado contra el poder del empresario, tener un ministro de trabajo que responda a los empresarios. Entonces me parece que la gestión buena es falta, pero creo que el problema es más de fondo. No manejaron bien el conflicto por los neumáticos no estuvo prolijo, por lo menos, ¿no? No, claro, pero conozco otros detalles y otras cosas que por ahí no trascendieron, porque hay un error también del movimiento obrero, creyendo que en la repartija le interesa poner el ministro de trabajo. Yo en eso seguía en esto, que decía, en realidad la política laboral se define en economía, así que si fuera el secretario general del SETEP diría el ministro de economía, no el de trabajo. Pero creo que la cuestión de, por eso te digo, hoy no es un problema, no es un cambio de gabinete para mí. Obviamente que si hay un cambio de rumbo o un retomar el rumbo, que sería el compromiso electoral, otra de las cosas que señaló el Alberto fue eso, ¿no? Un gobierno que no cumple su su compromiso electoral pierde legitimidad. Y entonces esto es un, yo creo que el sistema en lo vernáculo expresado por ahí con Mañeto, por poner, apostó a un Alberto condicionado para hacer un para hacer un menemismo este y el problema que tiene Alberto este el presidente es que al final ni chicha ni limonada, ¿no? No va a ser ni útil para ellos y no lo es para el pueblo. Es la peor de las situaciones porque es cierto que no es fácil, ¿no? Dada la composición de las limitantes que tiene la política en la Argentina, pero siempre es mejor y por eso creo que Cristina sigue siendo un punto de referencia estratégico para el pueblo siempre es mejor seguir las convicciones y porque si uno no sigue las convicciones al final termina siendo rehén de los condicionamientos el nudo gordiano hoy señalaban fíjense que el tema de la comunicación más que la ley de medios tiene que ver con la pauta y Martín recordaba cómo fíjense que detrás de todas las acciones que han hecho contra el pueblo está el problema judicial porque al final una jueza dijo que tenían que ir las mapuches para hacer ella al final un fallo de una cámara dice que la pauta al final el lago escondido que había pero una alzada judicial el error estratégico que se ha cometido me parece que ha sido no poder resolver el problema de la justicia empezando por la Suprema Corte empezando por la cabeza y bueno esto huele mucho volviendo al umbral a que todavía no hemos salido del 76 hay muchos elementos del proceso de la dictadura militar vigentes entre ellos el problema de la justicia y bueno y en eso estamos creo en el pueblo si señor Horacio Ciclini muchísimas gracias histórico la corriente federal de los trabajadores histórico todo lo que han armado con Palazzo con Mamichetti con Moyano la verdad ustedes son toda una referencia para nosotros no solamente en el mundo sindical sino en el mundo del pensamiento muchísimas gracias 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 y gracias a todos te vamos a seguir molestando porque es muy linda y muy importante tu participación tu pensamiento tu experiencia bueno gracias un abrazo a todos fuerte abrazo feliz buen domingo la mañana del domingo con Martín García hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas que es la mejor la mejor